Pante Joder No estaba pensado No estaba pensado que nadie lo hiciera Pues entonces existe un acero Acabaste, ¿no? Claro Acabaste a cero Todas esas partidas Pero yo Maldición Buen esfuerzo de equipo Adiós, Javibi También erro a mi víctima Yo voy a Madrid Es otro real Tú Tú también eres de Madrid, ¿no? Y tú, Luyan, eres de Bilbao, ¿no? Me dijiste Voy por ahí Ya Y tú Uy, que aquí te iba a decir Cacique Bueno, le... ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Eda Eda, la he hecho Mierda Te dieron bien Gracias Gracias a todos Ah, que encima tenemos que apagar la entrada Venga, venga, venga Pero, ¿cómo no te van a apagar la entrada Si estás clasificado para jugar el torneo final? Nada Qué movida, tú ¿Cuánto? Ah, 10 euros 80 euros Ah, 10 euros Que nos regalan una discoteca Con la entrada, ¿eh? Mucho más divertido